Vivimos en un mundo lleno de rutinas y muy, 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 muy agitado. Todos los días sale el sol, suena la alarma, bríncate la cama, pisas uno de los juguetes que dejó tu hijo, gritas, te metes a bañar, te vistes, sales corriendo, manejas en el tráfico, bendito tráfico. Llegas a la oficina, jefe nojón, sales del trabajo, otra vez bendito tráfico. Río, todos los días es lo mismo. Parece ser normal, pero abusado, porque esas son una de las principales causas de desmotivación y estrés. Así que te cuento, una de las mejores maneras de descargar toda esa energía acumulada, no solo son las clases de artes marciales combinadas con jiu-jitsu, kung fu, taibo, craft, magro, guachirino, guachirán. No. Una de las menos dolorosas es estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, ir de pesca es una actividad que te ayuda a encontrar un equilibrio físico, emocional y familiar. Pescar puede ser emocionante, relajante e inclusive saludable. Cada vez que compras tu licencia para pescar o registras tu bote, que por cierto es bien sencillo, estás ayudando a conservar nuestras zonas costeras, lagos, ríos y arroyos. Construye experiencias familiares inolvidables y aprende cómo proteger al medio ambiente mientras pescas y navegas en vamosapescar.org. Ok, un poco más relajado. Vamosapescar.org.